Ya va a ser muy descargado si se va a marcar balta, entonces vamos a echarle ganas y lo que marque el árbitro. No queremos, lo que marque ya es el árbitro, pero nada más está ahí. No queremos que estemos discutiendo con el árbitro, ni entre nosotros. Somos un equipo y si perdemos, no pasemos eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 René se la pasa a Daniel, Dani, se para, Dani, oh, así, señores, ahora sí va, vaya jugada del gozo, señores, le está escondiendo la pelota a René, en una jugada magistral, señores, ahí, bueno, la barrera de puna, perfecto, no lo va a despertar, el buen Dani, no lo va a despertar, vaya jugada de que se ve el chista, bueno, se de aquí chista, sí, 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 bueno, el regalito chista, estaba excelente, señores, el balón ya hizo un extraño, ahora en campo, y ahora subiendo la corte del equipo, cada vez que viene de aquí, Toño, otra vez ahí, se viniera de abajo en los pies, ¡Yaquenla! ¡Vaya error señor, está cayendo el segundo! ¡Arriba el bochito! Le pone más calma, no tiene prisa. Vamos a ver qué es lo que intenta Toño ahora, se la pinta perfecto. ¡Colazón! Acaba de perdonar el equipo de guachos. Eleva la oportunidad, vamos a ver si Dani despierta. ¡Ah, qué bonita Dani! ¡Le intenté! Tiene el palo de sangre buscando al buen guachito. Ahí encuentra las piernas del Chucky. La magia con la sulda la tiene bien hecha, pegadita la marca. ¡Miren su plazo! Tiene la de Dani para ocupar otra vez. Lo da para los brazos el equipo de guachos. Vamos a ver qué es lo que intenta Revere. Otra vez encuentra piernas, es difícil en el tren. Ahora son tres contra uno las tiene. El bocho por arriba. ¡Sake! 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 Va a ser el encargado! ¡Hoy forzando la playera del número 10! ¡Sake! 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 ¡Si! ¡ Audiovisual! ¡Hoy forzando! ¡No bajan los brazos! Eso es lo bueno señores de este equipo señores. ¿Hasta el final se deben de pelear? ¡Buenos golazos señores! ¡gaire despierto! Este es el que conocemos Ya casi empatan Bueno señores Bueno, se está acabando el partido Resignación señores